Cosentino City Málaga inaugura la quinta parada de la exposición Manos de la Arquitectura. La muestra del artista Juan Carlos Vega, promovida por Cosentino y comisariada por la revista Fearless, añade a sus más de 100 fotografías, nuevos rostros y manos de profesionales de la arquitectura malagueña y andaluza. La exposición itinerante debutó en Cosentino City Madrid y se ha instalado además en los City de Barcelona, Milán y Miami. Se trata de una singular colección que incluye retratos y capturas de manos únicas para rendir homenaje a la figura de renombrados arquitectos españoles, profesionales internacionales y jóvenes promesas del sector. Para nosotros es un reto muy bonito y muy importante porque nos incluye en la ruta de ciudades tan importante como Madrid, Barcelona, Milán y Miami. Y estar presente para nosotros es muy bonito y muy importante. De entre las caras y rostros que se han incorporado a esta nueva muestra destacan las de los arquitectos Pepe Segui, Alejandro Pérez, Ángela Senjo, José Ramón Faura, José Luis Gutiérrez Repullo Chico, Salvador Moreno, Antonio Garrido, Ismael Mérida, Pablo Villarroel, Rafael Castelló o la de diseñadores como Javier Escobar o Interioriza. Vamos a ir agradeciendo, sobre todo porque te está costando mucho por el arte, por la docente artística. Siempre ha demostrado mucha calidad en todo sin materiales, excepcional calidad. Pero además esta edad tiene una vocación en el cultivar de cuando puedo hablar de textos que nos gustan estos, pues nos engratula mucho. Yo creo que es una manera de expresar las manos, los materiales que utilizamos, la manera de relacionarse, el columen de las cosas y los materiales. Yo creo que esa es parte de nuestro trabajo de todos los días. Ha cambiado los materiales de las virtudes, estos productos más de enseguro. Y eso ha sido la innovación de BluPaul Chincino. Es una locura, algo. La verdad es que ha sido muy divertido y estoy muy contento de que el proyecto siga adelante. Y que encima, creativamente, vaya creciendo. El Banos de Arquitectura es también un homenaje a esos arquitectos, a esos constructores, decoradores o figuras que forman parte de esos edificios, casas, restaurantes o simplemente espacios habitables que forman parte de nuestra experiencia y nuestra vivencia. Este trabajo se ha hecho gracias a la generosidad de todos los que estáis aquí ahora mismo con nosotros y que, bueno, pues estamos profundamente agradecidos. Algunos nos acompañaste aquí en Marbella durante la celebración de la feria en la que Cosentino estuvo exponiendo. Otros habéis estado aquí y visteis a este Cosentino City para ese posado, para Venga, y otros pues en otro lugar, en otro entorno. A todos por igual, muchísimas gracias en nombre propio y en nombre de toda la empresa Cosentino. Algunas de las fotografías de estas manos y rostros de figuras que desarrollan proyectos únicos y con las que Cosentino trabaja a diario, se han impreso sobre la piedra ultracompacta de Ecto.